Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Estrella Makeup, a vuestro canal, ya sabéis hoy estoy por aquí con un vídeo nuevo de novedades de la perfumería de Mercadona ya que estaba haciendo la compra y he visto otra cosa nueva, esto es un no parar, ya sabéis de hecho tenía un vídeo preparado para el viernes de novedades Mercadona pero de alimentación no sé si subiroslo este sábado o qué, porque es que me sabe mal ya subiros tantos de Mercadona juntos igual os subo mañana un look de maquillaje de Essence que tengo también preparado, un look completo y nada, si no se hace tan repetitivo tanto Mercadona, entonces he visto estas novedades por ahí por la perfumería y me apetecía enseñárosla, deciros que es una colección de lip balm, de bálsamos tipo los baby lips me he cogido dos porque los otros dos tonos los veo muy parecidos a los que tengo de Essence y tampoco me iba a coger toda la colección solamente por tenerla porque igual se me pueden hasta echar a perder y nada, si os apetece ver de qué se trata, los colores que he cogido y demás, pues vamos con el vídeo y dentro vídeo esto va a ser un vídeo express, un vídeo muy cortito porque solamente tengo dos de los bálsamos os voy a poner una imagen aquí por aquí de toda la colección en Mercadona ni siquiera han puesto expositor, los han puesto donde tienen los productos de Deli Plus los han puesto ahí, ahora os pongo una imagen de cómo los han puesto y nada, deciros que yo me he cogido, me he cogido, me he cogido no, me he cogido estos dos me he cogido el que tira más a rojito según parece en el envase y uno que tira más al melocotón este se supone que es de olor a melocotón, el número 02 que es el que llevo puesto el envase se abre así como a rosca, no se abre el packaging la verdad que es muy mono, parece un lapicito de estos de colegio, está muy chulo y nada, el tono sería así, ahí lo veis y es el que llevo ahora mismo aplicado que es el que más me ha gustado de los que he visto por allí porque ya os digo que los otros dos son uno que huele a frambuesa, que es así más rosita oscura que luego en verdad tampoco tienen tanto color son bálsamos con color de hidratación eso sí, el olor es muy agradable, hidratan bastante están muy bien en cuanto a hidratación el precio lo veo un poco alto para ser Deli Plus un producto, un bálsamo Deli Plus 3,50 y nada, este es el de melocotón como os digo y ahora nos vemos y os enseño el segundo en discordia para que veáis como queda puesto como veis es así, naranja más clarito a comparación con el otro este se supone que es de olor a vainilla eso sí huele muy suave yo me lo he cogido por el olor a vainilla que el probador le ha olido y no olía casi y digo, pero será porque está de probador igual lo han destapado más, pero no, no el olor es muy suave ahí en la barra pone las iniciales de Deli Plus está muy chula la barrita, la verdad trae bastante, cuánta cantidad trae el producto 4 gramos, está muy bien y el tono como veis es discretito pero a mí la verdad que me ha gustado me ha gustado más que los otros dos rosas que tenían allí me ha gustado y nada, estos dos son los que yo he cogido el melocotón y el de vainilla y ya os digo que tenéis cuatro de fresa, de frambuesa, de melocotón y de vainilla y nada, este sería el vídeo de hoy ya os digo que os tengo preparado un vídeo bastante divertido de novedades y probándolas y demás y nada, sé que algunas me habéis criticado porque... criticado, bueno, tampoco me lo tomo muy a pecho la verdad porque como con la boca abierta y deciros que sí, yo soy como soy y este es un canal que no os de postureo soy como soy y ya está y a la que os guste me podéis ver y al que os guste y al que no, tampoco estáis obligados a verme o sea, que yo soy como soy y ya está y es que también si me pongo a masticar y a tragármelo y todo pues el vídeo se haría eterno porque si pruebo muchas cosas me tengo que esperar para hablar a tragármelo y a todo me tenéis que entender que lo hago por eso que no es porque yo ya sé que hace mala educación hablar con la boca llena y demás que tonta tampoco soy pero en fin bueno, ya sabéis yo os lo explico por si hay alguna duda y yo voy a seguir siendo como soy ya os digo que a la que no os guste o a la que no os guste hay muchísimos más canales de muchísimos compañeros y compañeras en Youtube y tampoco obligo a nadie a que me vea pues nada, por si os sentéis ofendidos ofendidas o lo que sea al verme a mi comer que yo como así pues nada, ya sabéis yo no puedo hacer otra cosa pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo ya os digo que estas son las novedades que han entrado a la perfumería de Mercadona un besito y chao a todos y todas chao chau 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 chau